ok vamos a continuar vamos arriba vamos arriba ayer yo estuve en una actividad donde fui convocado como parte de la prensa en el día de ayer cuidado eh donde el presidente de la república entregó entregó los bonos navideños la transferencia se hizo ayer a donde están muy bien ahí vamos hay un grupo de gente yo no he visto el primero yo creo que tienen que bueno tienen que manejar eso yo sé que eso se está manejando se va a manejar con mucha con mucho equilibrio pero tienen que manejarlo con un poquito de equilibrio porque aunque haya gente aunque haya gente que no participe de ese colectivo político pero son todos dominicanos es cierto y el presidente no va a hacer así y que se vea el hombre dijo que también le iba a poner mil pesos más al asunto ay si a donde está si entre otras cosas si si le iba a poner mil pesos más mil pesos más cada bono va a ser de dos mil quinientos le va a poner mil pesos más mil pesos más mil pesos más un millón sietecientos cincuenta mil dominicanos van a disfrutar de esa gracia que tiene el estado la mayoría de otras de otras afiliaciones políticas no la mayoría no para que vean y recordar no espérate espérate pero perdón señores perdón y recordar que el PRM entregó su padrón con un millón ochocientos mil miembros o sea entiendan y sospecen lo que estoy diciendo entre otras cosas cuando yo vi que venía Luis cuando yo vi que venía entrando yo dije llegó la grasa tú deberías tener por lo menos cincuenta bonos para regalarle aquí a todos los muchachos yo no es muchacho no 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 nosotros no necesitamos bonos mil quinientos pesos ninguno yo sí lo necesito mira quiero quiero decir pero perra calma señores vamos a calmar quiero decir que yo no voy a optar por ningún tipo aunque me los regalen no lo voy a recibir porque yo entiendo que eso debe llegar a las personas no pero Pedro no lo recibas tú pero mira ese infeliz mira ese infeliz mira ese otro ajeroso mira mira si te dan algo tú lo puedes recibir si te dan algo tú tienes que darlo para los personas tú tienes mucha gente no te librete no te librete no lo peñique no lo peñique no lo peñique pero está bien ustedes me quieren hacer daño no no el asunto no no calma calma vamos a trabajar el asunto es cuestión que el presidente dijo ayer explicó cuál era el alcance pero perece señor cállate cuál iba a ser el alcance de esta transferencia y entre otras cosas dijo que los plátanos estaban a peso respondiéndole respondiéndole vamos al debate al líder para allá voy espérate están los plátanos pesos sí o no 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 pero espérense pero espérense para allá voy para allá voy respondiéndole pero espérense pero anda al diablo a que si seguimos jodiendo nos van a quitar el anuncio oigan esto no yo me paro y me voy vamos a calmarnos espérense cállense por favor entonces se estableció que los plátanos estaban a peso respondiéndole al otro que había dicho que las autoridades no le habían puesto el corazón no habían puesto el oído en el corazón del pueblo que aquí se estaba pasando mucha calamidad con el alto costo de la vida en este sentido se da una coyuntura muy especial donde el pachá se mete en otro maldito lío y Andy fue allá a jalarlo por el pecuezo a levantarlo y a jalarlo por el pecho a darle su galleta no lo hizo porque estaba en medio de la situación que estaban en el aire pero sí tenía la intención y fue y lo puso en su puesto mi compadre el pachá entonces surge el siguiente debate ante unas declaraciones que había dicho mi hermano Federico donde establecía que él dejaría los medios de comunicación y que se iba a retirar de los mismos porque entiende que ya él cumplió su misión y que él está quebrado y que no tiene un peso debería de dejarlo no, bajo ninguna circunstancia que aporte el pachá a esta sociedad más que tú y que todo el pachá tiene una trayectoria tan larga y tan limpia que ustedes por dejarse llevar desde todo su disparate del show mediático del show mediático el pachá es una estrella es un hombre que ha representado la televisión y la radio nacional durante muchos años no solamente aquí sino también internacional yo creo que sí que hace falta un payaso hace falta un payaso en la televisión tu hermano y tú eres un payaso no, no, no no, mira el pachá nosotros hacemos comedia es lo que hace payasada el pachá ha perdido lo que nunca debería de perder un comunicador y presentador credibilidad la credibilidad y la vergüenza el pachá luego de haber así luego de haber hecho una campaña tan tan centrada en el gobierno pasado en el PLD Gonzalo el presidente la camisa manga corta la camisa manga corta bueno pues debió decirlo porque aquí hay muchos comunicadores que le han hecho campaña a partidos políticos pero es por su cuarto como todos con su dinero pero el pachá la diferencia de eso fue que el pachá el pachá se identificó con el partido y cuando el partido perdió ahí el pachá perdió la vergüenza y la credibilidad donde dijo que lo habían dejado con una mano adelante y la dota detrás está bien pero ok vamos a volar esa porque yo creo que meterle la cuñita política es un poco cuesta arriba y es innecesario porque si a eso vamos un paquete de comunicadores también están haciendo pero espérense están haciendo uso de sus cualidades profesionales para recibir emolumentos económicos o sea que no vamos a inventar eso es trabajo oye Samuel tú eres muy freco ¿por qué? ¿cómo tú dices? una bocina no 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 yo no estoy hablando no no Samuel tienes que tú no puedes decir que en la Plaza de la Bandera era una feria de empleo que había tú no puedes decir eso bueno vamos a continuar el debate es el siguiente Philip sí dígale señor ¿debe el pachá abandonar los medios sí o no? sí yo digo que sí ¿y usted qué dice señor? que no bajo ninguna circunstancia ¿y usted qué dice? ¿qué hace falta ese payaso en el medio? no pero como payaso no estoy de acuerdo hace falta un payaso en el medio déme motivar mi posición cállese ¿qué pasa? que no se salga todavía que eso eso que él hace son cosas del show mediático pero eso no quita su calidad profesional ¿cuál calidad? mira pachá es muy buen comunicador lo que pasa es que él se dejó llevar el tema de esta vaina de lo que vende aquí porque es que si tú no te paras en el medio y hace una payasada o salta con una loquera falso de toda falsedad tú no trasciendes falso de toda falsedad porque ya en la tabare tiene 700 años en los medios de comunicaciones y nunca ha enseñado nada pero pues calma pero calma no es lo mismo y te y bajale los tonos no lo sé para poder mantenerse eso es lo que le ha hecho él vio que funciona y se quedó ahí lamentablemente pero pachá debería ser el don Francisco dominicano el diablo el de la altagracia por el de Dios carajo bueno día silencio silencio calma se fue debería ser calma ahí está la llamada espérense vamos a ver déjame se va a morir calma por favor baja un poquito el dispositivo debe el pachá abandonar los medios de comunicación sí o no quien debe retirarse Pedro y cómo se va a retirar Pedro si él nunca ha empezado para ayudarte ahí 565 4438 809-565-4438 desde el interior y sin cargos 809-200-4494 y uno de ñapa 809-472-4494 buenos días capicúa debe el pachá abandonar los medios de comunicación estoy de acuerdo con la llamada anterior debería también retirarse Pedro como el de Dios para que ya le he invitado uno se dé gracia muy jodiste Pedro excelente yo quiero que me permitan decir algo como que excelente lo que dijo el señor muy bien dicho excelente pero lo que yo quiero es decir algo muy importante miren ustedes saben que el pachá es quizás uno de los comunicadores más importantes que ha tenido la República Dominicana a nivel nacional e internacional nosotros entendemos que esa parte mediática esa vaina de ese show que es lo que él hace obviamente es a veces se le escapa de las manos pero el pachá sigue siendo sin lugar a dudas uno de los tipos más honestos uno de los tipos más sinceros uno de los tipos más entregados en la pasión de hacer este arte que es comunicar lamentablemente nosotros si perdemos al pachá de la comunicación perdemos uno de los eslabones más importantes para la comunicación nacional hoy día a nivel de la juventud de lo que comunica de lo que dice de lo que hace es una persona de mucho respeto sí porque el pachá comunica demasiado bien incluso han tenido que buscarlo otras emisoras para que él pueda tener ese punto discordante lo que él hace su impronta lo que él realiza espere que el compañero adelante está hablando mucho mira lo primero estamos esperando que Philly vacúe y después de tu bar ay dios mío lo primero es que un comunicador que se desnude un comunicador que se desnude y que enseñe su tórax y todo su cuerpo el torso Pedro el torso un comunicador que vaya a los premios soberanos la mayor premiación de nuestro país a bajarse los pantalones un comunicador que le dé un beso a otra figura pública por tener gran connotación en el territorio nacional y en Estados Unidos mira yo mejor me voy a quedar callado vamos a recibir la llamada buenos días Capicúa debería el pachá salir de los medios de comunicación eso no es nada Pedro tú deberías quedarte callado porque eso no se compara ni siquiera lo que tú le hiciste a esa muchachita el otro día vuelve el perro arrepentido buenos días Capicúa estamos aquí debatiendo si el pachá debe abandonar los medios de comunicación estoy de acuerdo que el boquechancleta ese salga de ahí de esa cabina pero pero Julio pero estamos hablando del pachá era mejor la vaina política el debate el debate no es conmigo la vaina política era mejor no es conmigo el debate la vaina política era mejor la del peces que no quisiste la vaina del plátano tú eres Pedro abandonar esta cabina si no me respeta el elenco yo me voy no empiece no empiece no empiece perdón perdón vamos a calmar el debate es con el pachá buenos días Capicúa debe el pachá abandonar los medios de comunicación vamos a ver mira lo que asumir ese joven que llamó ahora mismo dijo boquechancleta y Pedro sabía que era para él pero bueno cabrón mira mejor la vaina del aporte del peso 109 565 644 348 buenos días Capicúa debe el pachá abandonar los medios de comunicación si o no no claro que no quien debe retirarse es Pedro de retirarse como que sea Tyère vamos a establecer vamos a establecer que el debate estamos hablando de que dio una declaración donde establecía que él iba a abandonar los medios de comunicación porque está quebrado en base a eso que estamos preguntando si debe el pachá abandonar los medios de comunicación vamos a escuchar a la gente se abren las apuestas llame usted Pedro o el pachá tú sabes que vamos a seguir rodiendo señores vamos a continuar vamos a continuar con el debate 809-565-4438 809-565-4438 809-200-4494 y 472-4494 el debate no tiene sentido ustedes saben que eso es otra vaina del pachá no, 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 no no, 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 no señores, señores, señores yo les puedo decir a ustedes que no es una esta vez no es un sonido lo primero que yo pique lo primero que yo pique estoy hablando yo hay llamadas vamos, adelante buenos días Julio escúchame que tengo que cumplir una cuota tú sabes todos los días cuando yo llamo al programa ¿cuál es la cuota? decirle borrachón a Philly que ya voy a entrar a trabajar también no se te puede ir no te puede ir yo quiero una pausa calma, calma, calma adelante Pedro yo pido no a los oyentes los oyentes en este programa pueden decir lo que quieran pero mis compañeros de trabajo tienen que respetarme tienen que respetarme y no faltarme al respeto porque yo vengo aquí todos los días y me levanto cállate vengo todos los días temprano aquí me levanto temprano y llego aquí a hacer mi trabajo y soy respetuoso con el horario y les pido a mi compañero como yo los respeto a todos Julio tú tienes la cabeza de esta vaina que me respeten como yo los respeto bien, ok vamos a continuar buenos días Capicúa ¿está usted de acuerdo con el Pache? abandone los medios de comunicación si no yo ahora no te creo vamos a ver buenos días buenos días adelante adelante hermano cuente usted saludo para Michelle saludo para Michelle Boquechengleta y Pedro el hacedor de radio oye como que le dice aquí en Nueva York el hacedor de radio ok el hacedor de radio si, si, si Alberto ¿cómo está la temperatura en New Jersey? oye, está frío mi hermano ok yo no sé quién porque se lo olvidó para ganar el acondicionado pero está frío está frío entonces tú crees que el Pache debe abandonar los medios ¿sí o no? el miedo mío para que Pache abandone los medios es que comience ahora joder a Luis Abinader que le den una pensión jajajajaja jajajaja es el truco de él es verdad jajajaja es el truco porque es un tiguerazo ahora que ah no ahora que se tenga mira es verdad es un tiguerazo pero sí creo sí creo en lo personal que Frédéric Martínez el Pachá se retira de la televisión dominicana y no va a pasar nada cógese llama dame el favor se pierde Frédéric Martínez el Pachá se retira de los medios y no va a pasar nada ¿por qué? sencillo el Pachá en este país lo que se ha vuelto el asmerreír de la sociedad el Pachá es el su hogando que tiene unos bonos aquí nos ha entregado dile que yo él le va a devolver ahora muchachos aplauso para el su hogando ay el diputado 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 vamos a recibir esta llamadita pero ve que dice Jesús buenos días Capicúa buen día ¿cómo está usted? espérate perdóname que mi amigo yo que estaba en el programa sí pero frente sí que dice el muchacho que se va a pasar por aquí usted está al aire dice Julio que usted le tiene unos bonos de navidad digo yo no los muchachos dile que mi deseo sería tener no uno sino unos en plural sí sí por eso va diputado antes de que finalice el año estamos trabajando en eso estamos trabajando en eso promesa de campaña le devuelvo ahora líder bueno señor hay que recordar que estamos hablando sobre el Pachá el Pachá si debe abandonar los medios de comunicación buenos días no es culpa del zapato ni de la chancleta es culpa de Pedro Seboquet chancleta ya le sacaron un tema vamos a trabajar que se bla 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 y esa chicha vamos a trabajar vamos a trabajar vamos a trabajar estamos a trabajar bla 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 vamos a trabajar yo decía que Frederick Martín el Pachá se retira de la televisión tenemos la llamada tenemos la llamada perdón Pedro buenos días Capicúa está de acuerdo con que el Pachá abandone los medios de comunicación al igual que cuando tú te retires de ahí de esa cabina vos quejaro sácalo del aire Pedro Rodríguez en YouTube dice Pedro el Pachá ayuda a muchas personas necesitadas así que no puedes decir que no aporta a la sociedad Fili dice Álvaro Escaño que si tú le debes tu carrera al Pachá también se la debo yo estoy tratando yo estoy tratando de ser coherente un comunicador que se desnude que vese a otro un comunicador que se baje los pantalones en un premio internacional de corte internacional como fueron y son los premios soberanos ayer Casandra y un comunicador que exhiba una conducta de indisciplina de una loquera de que se tire en el suelo ya el Pachá como comunicador como la parte del entretenimiento eso ya el Pachá lo perdió ya el Pachá no tiene ni siquiera vergüenza adelante buenos días si debe el Pachá va a dar un pedazo de tape ese hombre ahí que ya está casi besando a uno en esa cabina también pero aquí hay que él se refiere aquí en base aquí en base yo creo ya tienen el debate no te van a soltar vamos a cerrar era mejor del plátano mire señores cuando regresemos tendremos la importante visita del gran super amigo que pronto sabrán de quién se trata así que en unos minutitos volvemos vamos a la pausa y recordarle al diputado todo el plátano 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 Gracias por ver el video.